Ay, qué felicidad, huele a mucho amor aquí en Boca del Río y estamos muy felices por todos ustedes por ver a esa pareja, por ejemplo, en el video que decía, bueno, pues te voy a amar hasta el último suspiro de mi vida y yo quiero que ustedes así permanezcan juntos para siempre, para lo que les reste de vida, porque una pareja, pues de aquí a lo que reste de la vida es lo que uno siempre busca, que te quieran, que te acompañen, que estén contigo en las buenas, en las malas y en las regulares también y yo hoy les pido que sean felices, que no todo va a ser amor sobrejuelas, por supuesto, porque la vida es de altas y bajas, pero está en uno y está en la pareja dar felicidad y ser feliz y quererse a uno mismo primero para poder querer a tu pareja. Sean felices, quiéranse, respétense, cuídense, porque para ustedes lo más importante es el uno, el otro y por supuesto la familia que empiezan, muchos apenas empiezan, otros ya tienen muchos años de vivir juntos y espero que así sigan para siempre. Muchas gracias al Presidium que hoy nos acompaña, muchas gracias a las empresas, a la sociedad civil que siempre se acerca para que este evento salga también, porque hoy Boca del Río huele amor, porque hoy Boca del Río se está deleitando con estas 268 parejas que hoy dijeron sí, que hoy dijeron me caso en Boca, que hoy nos dieron esa confianza de decir me caso, me caso este día en esta administración, gracias a mi esposo, el alcalde Humberto Alonso Morelli por estar conmigo estos 21 años y casi 30 de vivir este amor que tengo por él y que yo también, como dijo el Señor, lo voy a amar hasta el último suspiro de mi vida. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar aquí hoy, muchas gracias por la confianza, de verdad se ven felices, se ven hermosas los novios, se ven guapísimos, se ven guapísimos todos y bueno, que hoy se vean así, pero también en los otros días, porque uno siempre se tiene que levantar, tiene que estar bien arreglada y tiene que estar bonita para el novio y ustedes también para la novia. Muchas gracias por estar aquí hoy, me caso en Boca, un fuerte abrazo para todos ustedes y de verdad mis mejores deseos para que este día dure, dure para siempre. Muy amables, gracias. Hemos escuchado el mensaje de la licenciada Carla Robles de Alonso, Presidenta del DIF Municipal de Boca del Río. Se invita a los integrantes de la mesa, sean tan amables en tomar asiento. El DIF Municipal de Boca del Río, en las bodas colectivas 2019, Me Caso en Boca, hizo una campaña muy especial. Prestemos atención. Todas sabemos lo que significa el vencido de novia y pues sobre todo poderlo utilizar en un momento que es de bendición por parte de Dios. Queríamos que lo tuviera una persona especial, que se va a unir con otra persona, con amor y que mejor que sea pues en las bodas colectivas de Boca del Río. Para mí fue una satisfacción muy grande haber podido donar el vestido para estas bodas colectivas y yo sé que la novia que va a portarlo pues se va a ver muy bonita, hermosa y espero que sea feliz. Dono mi vestido para una novia que lleva una fecha tan especial y que lo porte con la misma alegría y la misma emoción con lo que la porté yo. Bueno, estoy feliz y me caso en Boca. Una campaña de corazón en esta campaña de vestidos de novia realizada por el DIF municipal de Boca del Río. Es así como se lleva a cabo la celebración de la ceremonia de matrimonio civil por parte del licenciado Edgar Cancino Farías, oficial mayor del registro civil de Boca del Río. Muy buenas tardes a todos los presentes. Saludo con respeto a todos los integrantes del Presidium que hoy nos acompañan. A todos nuestros invitados de honor, al igual que a todas las parejas que en estos momentos más aceptarán este compromiso que es para toda la vida. Agradezco el total respaldo que nos otorgaron para la realización de esta campaña a la presidenta del DIF, la licenciada Carla Adriana Robles Hernández, así como a todo su equipo de trabajo. Igualmente, al presidente municipal de Boca del Río, el licenciado Humberto Alonso Morelli. A la síndica única, Iliana Lisset León Huesca. A la regidora cuarta, la licenciada María Mirta Martínez Beltrán. Así como a nuestro director del registro civil, el licenciado Manuel Arturo Domínguez de Galván, quien nos acompaña en representación del Gobierno del Estado de Veracruz. Este acto que ustedes celebran estará dando certeza jurídica a sus familias, donde se garantizarán dentro del seno familiar el respeto a los derechos de cada cónyuge y de sus hijos, para así vivir en paz y en armonía. En este momento, solicito de la manera más respetuosa a todos ponerse de pie para llevar a cabo el protocolo del matrimonio. En este acto, les pregunto a todos los contrayentes si es absoluta, libre y espontánea su voluntad de contraer matrimonio civil. En este acto solemne, una vez que se han cumplido las formalidades señaladas en la ley, nos encontramos reunidos para ser testigos de la unión de quienes han expresado libremente su voluntad de iniciar una vida juntos, a través del matrimonio, una de las instituciones básicas de la sociedad y del Estado. El matrimonio consiste en la unión de mutuo acuerdo, exclusiva y duradera, que establece derechos entre el hombre y la mujer. Es una relación que surge del amor y se consolida en el compromiso mutuo, cuyos elementos indispensables son el respeto y la tolerancia. Unirse con este propósito tiene el significado de ser fieles y respetar la individualidad de cada uno de ustedes, al compartir su vida con lealtad. Sea la lealtad y la comunicación premisas de la vida y fortaleza de su unión, como la base de la familia y de la sociedad. El matrimonio ha de trascender como ejemplo de comprensión, consideración y corresponsabilidad. Así, ustedes consideran el hogar en el que se encuentra en compañía y un refugio, más aún cuando la adversidad imponga su presencia. Colaboren como pareja en la creación de una sociedad en la que el hombre y la mujer convivan en armonía. Sean defensores de los principios de igualdad, equidad y de justicia. Recuerden que el ejercicio de los derechos sociales y culturales, económicos y patrimoniales, representen el principio del respeto y la relación armónica entre los seres humanos. De ser el caso, sean ustedes, madre o padre, que guían a sus hijos con el ejemplo de su amor, transmitiendo valores en forma tierna y respetuosa. Sean conscientes de que la cooperación en las actividades cotidianas, así como la educación de las hijas y los hijos, es responsabilidad de ambos. Al guiar su matrimonio de esta manera, habrán conservado su hogar con la satisfacción de tener a su lado al amor de su vida. La sociedad veracruzana sabrá que se han cumplido el más noble de los compromisos, hacer la vida en común, una alianza insoluble que la va a preservar. Con lo anterior, con la investidura que me confiere el Estado de Veracruz, su constitución política y demás leyes que de ella emanan, los declaro unidos en legal y legítimo matrimonio, con todos los derechos y obligaciones que esta institución impone. Muchas felicidades a todos, que sea para toda la vida. Por lo que pedimos a nuestro señor Presidente y a su esposa, que nos pongan el ejemplo y que se den un fraternal beso de amor. Ahora todos los presentes pueden besar a su novia. Muchas felicidades. Y que se escuche el aplauso fuerte. Agradeciendo al oficial mayor del Registro Civil de Boca del Río, licenciado Edgar Cancino Farías, por llevar a cabo la ceremonia de matrimonio civil. Se invita a todos los presentes, sean tan amables en tomar asiento. Con amor, me caso en boca, se cede el uso de la voz al licenciado Manuel Arturo Domínguez Galván, director general del Registro Civil de Gobierno del Estado de Veracruz. Muy buenas tardes a todos, con la venia de la mesa del Presidium. Señor alcalde de Boca del Río, su señora esposa, presidenta del DIF de este bello municipio. Gracias a su honorable cabildo, regidores, secretario del Ayuntamiento, síndicos, por realizar este gran evento. Es para mí un privilegio ser el portador del mensaje de nuestro señor gobernador del Estado de Veracruz, ingeniero Cuitlava García Jiménez, y de nuestro secretario de Gobierno, Erick Patrocinio Cisneros Burgos. Este es un día, es un día especial para más de 7 mil parejas en el Estado de Veracruz, porque hoy se fortalece ese lazo de amor, pilar de la sociedad, base fundamental de la familia. El Gobierno del Estado de Veracruz tiene el compromiso de fortalecer y amalgamar la institución del matrimonio, pero sobre todo de darle certidumbre jurídica a la unión de estas parejas conforme a la legislación estatal. Es importante enfatizar que el matrimonio es la unión para realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil. Nuestro compromiso como Gobierno del Estado es proveer los instrumentos jurídicos, como lo es esta campaña de matrimonios colectivos en coadyuvancia con los 212 municipios del Estado de Veracruz. Es muy importante también enfatizar y agradecerle de parte del señor Gobernador, de parte del Secretario de Gobierno, esta enorme labor al municipio que preside el señor Presidente Municipal, su señora Esposa. ¿Por qué? Porque es un apoyo para todos los veracruzanos, para todos los boqueños. La Dirección de Registro Civil, en conjunto con los oficiales de Registro Civil, tiene la garantía de estar siempre apoyando a toda la ciudadanía, a todo el pueblo veracruzano y sobre todo a todos los ciudadanos que conforman todos los municipios. Que esta unión sea para toda la vida, vivan siempre apoyándose unos a otros, con respeto, comunicación, pero sobre todo amor. Por favor, sigamos orgullosos de ser mexicanos, sigamos orgullosos de nuestras parejas, pero sobre todo sigamos orgullosos de ser veracruzanos. Muchas felicidades a cada uno de ustedes, muchas felicidades al gobierno del municipio de Boca de Río. Muchas gracias, buenas tardes, felicidades. Se agradece por su mensaje al licenciado Manuel Arturo Domínguez Galván, director general del Registro Civil del Gobierno del Estado de Veracruz. Un compromiso para toda la vida. Me caso en Boca. Se cede el uso de la voz al presidente municipal de Boca del Río, al licenciado Humberto Alonso Morelli. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto tenerlos aquí, dando este gran paso, dando certeza jurídica a su familia, a sus hijos, formalizando desde el punto de vista legal su unión y formar una familia con todas las de la ley. Quiero agradecer y de manera muy especial al oficial del Registro Civil, que la verdad es que se esforzó, le metió velocidad y pudimos en conjunto, junto con el DIF, junto con el gobierno municipal de Boca del Río y junto con todos ustedes hacer este gran evento. Muchas felicidades, muchas gracias, enhorabuena. Quiero también agradecer la presencia de nuestro diputado federal, Carlos Valenzuela, aquí lo tenemos de invitado especial. Diputado, no sabíamos que iba usted a venir, pero bienvenido, esta es su casa. Y por supuesto, a todos los miembros del Presidium y de manera muy especial, a mi esposa Carla. Que como ella lo dijo, llevamos 21 años de casados, fuimos 8 años novios, formamos una muy bonita familia y como todos ustedes, hemos tenido circunstancias buenas, circunstancias regulares, circunstancias malas y circunstancias muy malas también. Pero la unión familiar, el cariño, el amor, hace que las cosas se sobrepasen, hace que realmente podemos enfrentar o podamos enfrentar las adversidades con mucho amor, con mucha unión y con mucha esperanza. Yo estoy seguro que ustedes van a escribir una parte nueva en su vida, van a escribir una historia ya como matrimonio, una historia ya juntos, una historia juntos, pero ya desde el punto de vista legal. Le van a dar certeza a sus hijos, le van a dar certeza a su pareja, van a poder ustedes construir con una plataforma diferente, una plataforma que les va a dar garantías a todos los integrantes de su familia. Yo quiero también comentarles que muchas veces pues es difícil tomar este paso, es difícil porque cuesta, es difícil porque hacer una celebración también tiene implicaciones económicas, hay que también convencer a mucha gente de la familia, a veces pues las circunstancias no se dan para eso y creo que hoy junto con ustedes lo pudimos hacer. Veo muchísimas caras conocidas, veo muchas caras que han tomado la decisión de formalizar su matrimonio, unos que están casándose pues por primera vez, o que no han tenido la oportunidad de vivir juntos, veo muchos por allá que seguramente los vamos a tener en las próximas bodas colectivas, por ahí hay uno que yo conozco hace mucho tiempo, que ya se dio cuenta quién es, en fin, creo que estamos aquí para hacer una celebración con mucha alegría, con mucho amor, con mucho cariño, estoy seguro que aquí van a salir historias realmente de éxito, historias sorprendentes, historias de unión. muchas gracias, que Dios los bendiga y enhorabuena. Hemos escuchado el mensaje del licenciado Humberto Alonso Morelli, presidente municipal de Boca del Río. Con los integrantes del presidium de pie, se va a llevar a cabo la entrega de actas de matrimonio a parejas muy especiales de esta convocatoria. Las bodas colectivas me caso en Boca en este 2019, es por ello, le pedimos al licenciado Humberto Alonso Morelli, presidente municipal de Boca del Río, tomado de la mano de su esposa, la licenciada Carla Robles de Alonso, presidenta del DIF municipal de Boca del Río, se dirijan al frente de este presidium para llevar a cabo la entrega de actas de matrimonio y obsequios para la pareja con capacidades diferentes dentro de las bodas colectivas 2019. Este obsequio es muy especial, pero sobre todo la atención de un ayuntamiento, un DIF municipal comprometido con la sociedad boqueña. Se entrega el acta de matrimonio a la pareja conformada por Ismael Fuentes Alfonseca y Araceli Vicente Germán. El aplauso para ellos. El momento de la impresión de los medios y la alegría que forma parte de un recuerdo para toda la vida. El aplauso fuerte Boca del Río. Se lleva a cabo la impresión de los medios, muchas gracias y muchas felicidades a Ismael Fuentes y Araceli Vicente. Se entrega acta de matrimonio y obsequios especiales a la pareja con capacidades diferentes dentro de las bodas colectivas 2019, Manuel Ahumada Reyes y Antonia Galindo Rosas. También con la entrega de los obsequios la felicitación a quienes cumplen este sueño. Muchas felicidades. La entrega del acta de matrimonio a la pareja conformada por Manuel Ahumada Reyes y Antonia Galindo Rosas. El momento de la fotografía, el reconocimiento a esta bella pareja de enamorados que viva el amor Boca del Río. Se entregan los obsequios a la pareja y se lleva a cabo la entrega en una celebración muy especial la pareja más longeva dentro de las bodas colectivas 2019, 45 años de unión libre. El aplauso fuerte para Hermilo Carmona Niceto y Ninfa Valdés Urbina. Boca del Río, el aplauso es con escándalo, que se escuche fuerte el reconocimiento a esta bella pareja, muchas felicidades. Celebrando el amor y es así como el ayuntamiento y DIV Municipal de Boca del Río cumplen en las bodas colectivas 2019. ¿Se puede repetir el aplauso Boca del Río? ¡Se puede repetir! Invitamos a nuestras autoridades sean tan amables en pasar a ocupar sus lugares. Y llevando a cabo poniendo el ejemplo se entrega el acta de matrimonio a la primer pareja Ramírez Lara. Como pusieron el ejemplo y son la primer pareja aplauso más fuerte para ellos. Con la entrega la fotografía se pide la presencia de Bretty Manuel Santiago Toledo y Magaly Escandón Romero. con una gran sonrisa a pasar a recibir su acta de matrimonio y el reconocimiento con el aplauso. La fotografía se invita a la pareja conformada por Erasmo Guevara e Isaura Amaya Cabrera. Aplausos Aplausos Un saludo a todos los integrantes del Presidium el momento de la fotografía muchas felicidades. La presencia de Raimundo Rodríguez Pinera y Cecilia Lobato Castillo Muchas felicidades. Se invita a Ciro Martínez Osorio Le acompaña su esposa Minerva Hernández Lira Felicidades. Felicidades. La entrega del acta y la fotografía. Se invita a Severino Pérez Arroyo y Elizabeth Ramos Aquino. El momento de la fotografía, la foto del recuerdo. La presencia de Alfredo Osorio Cárdenas y Amaury García Lara. Andrés de Jesús Ortiz Pérez y Marilú Peñalosa Olmos. Se puede repetir el aplauso, Boca del Río. Enedio Rojas Beltrán y Alejandra Córdoba Alarcón. Aplausos. 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 ¿No se escuchó el aplauso, Boca del Río? La presencia de José Alfredo Rosado Pereda y María Teresa Sosverano Hernández. Aplausos. 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 Arcángel Jesús Jabaloi Sarale y Perla Rubí Picasso Madrigal. ¿Se puede repetir el aplauso, verdad, Boca del Río? Miguel Ángel Gómez Chávez y Nerina Pozos Martínez. La presencia de Hugo López Gutiérrez y Alicia Priscila Álvarez Domínguez. Se invita a Gustavo del Ángel, Lara Hernández. Y que viva el amor, Boca del Río. Se invita a Feliciano García Pérez y María Isabel Correa Contreras. Gracias. Felicidades. Hermilo Ponce Ortiz y Amparo Vidaña Alegría. Aplausos. 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 La presencia de Víctor Manuel Renteral Ramírez y Abecita Ramírez Díaz. Armando López Ávila y Concepción Cruz Martínez Se pide la presencia de la pareja Juan José Martínez Ponce y Erika Pérez Hernández Aplausos 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 José Luis García Lagunes y Minerva Villanueva Vidales Aplausos Moisés Diego Vázquez y María del Carmen Pérez Aplausos 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 La presencia de Reinaldo Barrios Álvarez y Ariana Castillo Pérez Manuel Guzmán Pérez y Susana Islas Pérez Aplausos José Luis Vázquez Vergara y Mildred del Carmen Amaya Méndez y se pide la presencia también para recibir su acta de matrimonio Juan Carlos Reyes Férez y Erika Telles Torres y que se escuche el aplauso fuerte Boca del Río Me caso en Boca en este 2019 las bodas colectivas realizadas por el Honorable Ayuntamiento de Boca del Río y DIF Municipal de Boca del Río se puede escuchar con más fuerza ese aplauso más fuerte Boqueños vamos a dar paso a la rifa de regalos ¿quién quiere regalos familia? ¿quién quiere regalos? no, si se nota el entusiasmo va de nuevo ¿quién quiere regalos? muy bien entonces preparados para llevar a cabo este momento y muchas felicidades primero que van a decir el regalo ¿quién quiere regalos? sí, primero el regalo los que se andan los hoteles están jugando ¿quién regalos? a ver un pase doble para el Foro Boca y la Orquesta Filarmónica de Boca del Río para ¿dónde está el número de acta? ¿dónde está el número de acta? ¿dónde está el número de acta? ahí está 213 213 acta acta 213 Antonio Octavio Valle y Eugenia Carmona ¿dónde está el número de acta? ¿dónde está el número de acta? felicidades Miguel Ángel Villa Toro Gómez y Wendy Jocelyn Rivera Guzmán acta 18 otro pase doble para el Foro y la Orquesta Filarmónica para Osorio Rodríguez José Alfredo y Remigio Torres María del Carmen acta 198 otro pase doble para la Orquesta Filarmónica acta número 217 Santiago Toledo Brent y Manuel y Escandón Romero Magali gracias gracias muy bien doble gracias muy bien doble Otro paso doble para el acta 59 Williams Jairo Hernández y Yulidiana Olivo Acta 59 ¿Cuántos faltan? Ok Acta 236 Donaciano Castillo Torres y Estela Hernández Delfín Acta 105 José Ramón Zamudio Torres y Sara Martínez Santiago Montiel y Ángela Escobar Pérez Aplausos Acta 255 Carlos Alberto de la O Y Jenny Ramírez Acta 215 Cornelio Castro Y Asunción Canales Acta 137 José Guadalupe Prisiliano Y Lorena Ovil Acta 4 Gerardo Hernández y Ana Karen González Siguiente obsequio Otrogado por Liverpool Como parte de este gran evento Celebrando al matrimonio Van los obsequios de Liverpool Acta 279 279 Héctor Sánchez Y Yanely Pacheco Acta 19 Acta 19 Manuel Ahumada Y Antonia Galindo Acta 233 Acta 233 Juan Carlos de la Paz Huerta Dora Galvez Juárez Acta 233 Acta 233 Porfirio Romero González Ana María Castro Acta 233 Acta 233 Acta 233 Acta 234 Acta 233 Acta 234 Acta 211 Gustavo del Ángel Lara Hernández Y Andrea del Carmen Andrade Bello acta 259 Misael Martínez Fernández de Cire Valenzuela Trinidad acta 173 Juan Manuel Rodríguez y Rosa Isela Palacios acta 176 Amado Ureña Marbella Medina Jerónimo Aplausos acta 80 Carlos Medela Aguirre Isabel Salinas Cardoso acta 231 Reinaldo Carmona Sánchez María del Rosario Alcaraz Márquez y acta 253 René Joaquín Merlín Reyes María Guadalupe Cubillas acta 208 Adair Uzcanga González Tami Arizaí Landa Salinas acta 210 Antonio Rosas Reyes Betsy Hernández Acta 154 Acta 154 Víctor Manuel Renteral Ramírez Abesita Ramírez Díaz Acta 274 Raúl Alfredo Martínez y Mariana Chávez y Mariana Chávez Felicidades 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 Muchas felicidades Acta 190 Fidel Carreto y Rosario Delgado Hernández María del Rosario Delgado Hernández Acta 128 Jesús Ramón Baca y Sandra Cecilia García Acta 263 Francisco Hernén Ernesto Esparza Ordóñez Jéssica del Rosario Figueroa Arredondo Acta 249 Raimundo Soto Rivera Silvia Jiménez Cortés Acta 182 Arturo Ramírez Sosa Rocío Arandia Canela Acta 83 Jaime Islas Cantón y Clara Triana Brito Acta 66 Eduardo Pedreguera Rivera Celia Karina Palacios Luna Acta 124 Armando González y Norma Hernández Huerta Acta 165 Julio César Matián Díaz Guadalupe Valdés Valdés Acta 166 Víctor Manuel Gutiérrez y Cecilia Muñoz Campos Gracias Gracias Muchas felicidades Muchas felicidades Muy bien Enhorabuena Acta 135 Pedro Rodríguez Prado y Victorino y Díaz Sánchez Acta 135 Acta 270 Mario Romero y Vianey López Gómez Acta 202 Juan Rodríguez Salinas Anaí del Carmen Valencia Ojeda Acta 47 Daniel Martínez Terán Elizabeth Piña Herrera Acta 98 Raimundo Rodríguez Pineda y Cecilia Lobato Castillo Acta 52 Sergio Alberto Bustamante Ayala y Vanessa Ramos López Acta 258 Juan Fernando Rico Romero y Beatriz Vega Fernández Acta 126 Luis Ricardo Pérez Sarmiento Saray Tapia Lara Acta 50 Carlos Jesús Ronquillo Delgado Guiliane Aguirre Muro Obsequio de Patrocinadores Regalo por parte de Cinebox Black a continuación 102 Carim DBC Villanueva Sara Elizabeth Rodríguez Silverio Acta 107 Alfredo Reyes García Erendira Uscanga Aguilar Acta 228 Francisco González Delgado Magaly Ruiz Jiménez Felicidades Gracias Acta 199 Ricardo Ortega Roque Neidy del Carmen Huerta Morales Acta 282 Daniel Antonio Cristo González y Gabriela Domínguez Rebolledo Acta 239 Miguel Ángel Espejo y Concepción Utrera Acta 100 Genaro García Cruz Ana María Landa Juan Acta 21 Israel Vera Hernández Margarita Córdoba Utrera Acta 235 Ciro Zapot y Esmeralda Reyes Romero Obsequio por parte de los patrocinadores Centro Dermatológico Zúñiga Ahuet Acta 273 Nain Linares Chibamba Nancy Rosales García Acta 65 Tomás Mesa Román Nereida Isabel Reta Cantero Acta 203 José Román Marcial Catalina Cruz Aguilar Acta 68 Rogelio Campos Raquel Álvarez Reyes Acta 180 Germán Pacheco Concepción Maldonado Ramos Acta 53 Joel Nicolás y Oliva Guzmán Acta 209 Francisco Javier Arreola Marta Angélica Cardeña Acta 276 Oscar Galindo Vianney Castro Aquino Acta 88 Diego Sobrevilla Chalchi y Felicitas Calche Rivera Acta 281 Miguel Ángel Gómez y Nerina Pozos Acta 272 Juan Carlos Arhueta Martínez Norma Idén Aranjo Malpica Acta 160 José Alfredo Ramírez Lourdes Burgos Felicidades 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 Tratamiento Facial y Corporal en Pareja El aplauso para los patrocinadores Familia Boqueña Acta 49 Valentín Casas Juana Trujillo Se entrega Obsequio Restauran Los Farolitos Cenas Románticas Y también La Terraza Du Brasil Cena Romántica Se entrega Obsequio de Pier Una Comida para Dos Personas y también Obsequio por parte del Gran Café de la Parroquia Acta 56 Carlos Omar Oreza Gil Carla Nayeli Velázquez Acevedo Obsequio de Patrocinador Terraza Boca, otorga desayuno prehispánico para dos personas. Acta 25, José Heriberto Prieto, María Concepción Delgado Magdaleno. Acta 111, Mauricio Soto Guillermo y Leticia Aguilar Mora. Acta 283, Omar Alejandro Moreno, María del Pilar Molina. Acta 283, Omar Alejandro Moreno, María del Pilar Molina. Acta 264, Manuel Magaña, Guadalupe Jiménez Ramírez. Acta 125, Manuel de Jesús Salinas Sánchez, Ofelia Aburto. Acta 189, Jorge Mesa Velázquez, Edith Jacome Lagunes. Gracias. 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 Esto se puede escuchar, Boca del Río. Gracias, Boca del Río. Gracias, Boca del Río. Gracias, Boca del Río. José Luis García Lagunes, Vidales Villa Nueva. Acta 214. Rafael Hernández Palmeros, Reina Jiménez. Acta 174. Manuel García y Mariana Rodríguez Alfonso. Obsequio de patrocinadores. VMP, Mike Up and Estilista. Acta 95. Víctor Manuel Vidal, Judit Lara Durán. Acta 131. Lorenzo Rosalino Fuentes, Drusila Vásquez Vásquez. Acta 161. Arturo Aguilar Reyes, Rosario Gaspariano Flores. Acta 246. Jesús Manuel Hernández Sánchez, Maite Morales Martínez. Acta 188. Luis Enrique Vásquez, Mónica Castillo Magaña. Acta 31. Acta 188. Acta 211. Acta 211. Acta 211. Acta 221. Acta 221. Acta 211. Gracias. Acta 266, Claudio Muñoz González, Isabel Peña Balbuena. Se entrega obsequio, desayuno por parte del Hotel Hilton Garden Inn. Que se escuche el aplauso, Boca del Río, para quienes se han llevado los obsequios en las bodas colectivas 2019. Acta 293, Jesús García Hernández, Sonia Araceli Pérez de la Rosa. Se otorga por parte del Hotel Hilton Garden Inn, Veracruz, Boca del Río, certificado de estancia en cortesía. Una noche y desayuno incluido en el servicio. ¿Dónde está el aplauso para quien se vaya a llevar esta noche de boda? Boca del Río, es más fuerte el aplauso para quien se lleve la noche de boda. Que le dé más vueltas a nuestro alcalde. Muy bien, preparados, preparados, Boca del Río. Acta 97, Rafael Cervantes y Juliana González. Se lleva noche de boda, el aplauso, Boca del Río. Muchas gracias a Hotel Hilton Garden Inn. Siguiente obsequio, fiesta americana, otorga, estancia en cortesía, certificado dos días, una noche. En habitación, para la siguiente pareja de enamorados. Acta 32, Rogelio Araujo y Mariana Hernández. Que levante la mano el acta 32. Que se guarde. 32, ¿no? Que se guarde. ¿Se guarda Boca del Río? No. Acta 34, Carlos Cruz y Margarita Vela. Me quedo yo, esto. Te invito, Humberto, al fiesta americana. Ahí están los ganadores. ¡Eh! El aplauso y escándalo para quien se lleva el obsequio. Gracias a Fiesta Americana. Preparados para el siguiente obsequio. Noche de boda. Hotel A.C. Marriott. El aplauso fuerte, Boca del Río, para quien se vaya a llevar este obsequio. Dos, seis, nueve, doscientos sesenta y nueve. Juan Virgen y Gloria Falcón. Es noche y desayuno buffet. ¿No? ¿Sí? ¿Y cómo aplaudieron? Muchas felicidades. Pero para motivarlos se puede escuchar el aplauso más fuerte, Boca del Río. ¡Aplausos! 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 por parte de los patrocinadores repostería dolcetto otorga pastel tamaño grande de bodas acta 168 no era él acta 168 julio ubaldo se lleva pastel de boda gracias pastelería dolcetto siguiente obsequio otro pastel de dolcetto pastel de boda para acta 237 anastasio salgado ahí está 237 eso el aplauso que se escuche boca del río aplausos 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 hotel boca hotel boca otorga dos desayunos buffet acta 62 6-2 eustorgio eustorgio merchor y brenda campos bocca bocca hotel hotel otorga dos desayunos buffet acta 86 héctor castellan héctor castellan y marta yaín acta 183 acta 183 ricardo acosta y lilyana morales aguilar felicidades bocca hotel otorga dos desayunos buffet sí no 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 y no 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 Acta 96, José Luis Sánchez y María Ceja. Felicidades. Familia Boqueña, el siguiente obsequio es certificado de estancia una noche, con desayuno buffet incluido. Es el último obsequio, así que el aplauso fuerte para el Hotel Castelo. Me caso en boca. Siguiente regalo, preparados. ¿Quién quiere la noche? ¿Quién quiere la noche? Acta 94. Luis Antonio Carrillo, ¿sí o no? ¿Sí? Felicidades. Y Gabriela Solís Ordóñez. Más fuerte el aplauso, Boca del Río. Felicidades a todas las parejas que han recibido un obsequio muy especial en esto que son las bodas colectivas 2019. Me caso en Boca. Con la fotografía a los medios que acompañan. Es así como damos por finalizado el acto protocolario de las bodas colectivas 2019, Boca del Río. Ciudad de todos, invitándoles a pasar al acceso a este recinto. Se va a llevar a cabo el disfrutar de pastel y el brindis en esta gran ocasión de fiesta para todos los enamorados. Que viva el amor, que viva Boca del Río. Muchas felicidades, familia. Le pedimos a los integrantes del Presidium la fotografía. Sean tan amables. Gracias. 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 Gracias.